Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Hoy es lunes y les traje un cuento de un pollito. Sí, lo vamos a escuchar. Hacemos silencio. Había una vez un pollito. Sí, un pollito. Ya quebró su cascarón, pero no quiere salir. Mamá gallina le canta canciones. Papá gallo le cuenta cuentos. Pero pollito se niega a salir. ¿Por qué no quiere salir? Pregunta mamá y papá. Pollita muy, muy baja le responde. Tengo miedo, ¿y si es peligroso? Gallo y gallina se miran fijamente. Tienen una idea. Mamá gallina construye un huevo más grande. ¿Cómo te sientes ahora, pollito? Bien, responde. Papá gallo construye un huevo para los tres. ¿Y ahora cómo te sientes, pollito? Mejor, responde pollito. Mamá y papá construyen un huevo al que llamaron casa. ¿Cómo te sientes, pollito? Mejor, responde. La familia sale al jardín. ¿Cómo te sientes, pollito? ¡Feliz! ¡Qué alegría, pollito! A este nuevo huevo lo llamaremos hogar. Fin. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar un pedacito de cartón. Yo usé de una cajita de té. Y vamos a marcar en el cartón un óvalo que va a ser nuestro huevo. Así. De esta forma vamos a hacer nuestro huevo. Y después vamos a marcar un óvalo más chiquitito que va a ser nuestro pollito. Una vez que ya los marcamos los vamos a recortar a nuestro huevo y a nuestro pollito. Y lo vamos a pegar en una hoja blanca. Una vez que ya los pegamos vamos a volver a recortarlos. De esta forma. Una vez que ya recortamos vamos a pintar nuestro pollito de color amarillo con una fibra. Le vamos a hacer los ojitos y el piquito. Partimos nuestro huevo a la mitad. Y ya lo tenemos listo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pegar en un broche. Vamos a pegar la parte de abajo de nuestro huevo. Y la parte de arriba. De esta manera. Y el pollito lo vamos a pegar por detrás. Y ahora sí. A la una, a las dos y a las tres. Y tenemos nuestro pollito saliendo del cascarón. ¿Les gustó? Espero que sí. Y que puedan hacer también el títere del pollito. Así pueden jugar como mi papá. Beso.